No sé, más requerido acá que Ricky Martin para que venga. Lo voy a saludar al marido de Nicol. ¡Qué fachero que está, por eso no venía! ¿Qué pasa? Ahora ganaron 2 a 0 y vino. Sí, sí, sí. Pude venir. Pude venir. Era la idea. Bien, con el cabezazo de Nasuti. Bien. Muy bien, muy bien. Pongo el de Pavone también. Bien, muy bien. Porque no venía por la... No, no. ¿Qué dice? Un llaverito para que pongas la llavela. Un llavero de... El cariño que le tengo al presidente. Por el cariño lo voy a aceptar. No, ya no. Mirá, te acepto un llavero para dárselo al chiquirrubio que es mi amigo y es hincha de Vélez. Y la camiseta... Si no, se la puede dar a Guillermina que es hincha de Vélez. Te contaron mal. Lo dijo ella. Era. Ah, qué rápido. Se da vuelta, ¿no? No, otra cosa. Está canchero, está canchero. Cuando la dobles y la guardes en la mesita ludo. Sí, tremendo, tremendo, sí. Cuidado con... No arrugues la estrella dorada. Oh, tremendo, sí, perfecto. Buenísimo. Está recatado por otos, ¿eh? ¡Qué bueno por otos! ¡Qué bueno por otos! ¡Ah, pocubero! No, muy picante, pero pará. Vos, chavos, vení este canchero. Vos eran jugando abajo, se están por ir al descenso y vienen a cantarnos. ¡Ey, guau! ¿Quién se tapó? ¿Ustedes? Nosotros estamos primero en la tabla de promedio. Complicado. Bien, bien, ¿eh? ¿Cómo nosotros? Creo que tiene el ticón. Por dios, señor Rubio, ¿qué dice? No entiendo. Vos, es una rueda. Bueno, eh, bueno. Ahora están en la parte de abajo. Señores. Lúdico, bueno, que tiene el ticón. Bueno, bien, bien. No, pero... Muy bien, pero... ¿Por qué no venía antes? ¿Por qué no venía antes? ¿Qué pasa? No, no, en serio, porque no... No, no, dadas las condiciones. La verdad. ¿Vos sabés cómo es el fútbol? El fútbol es así. Pero es por el fútbol. Estábamos bien, sí. Sí, sí. Encima, vos no estás muy bien visto en Vélez. ¿Yo no estoy bien visto en Vélez? No, para nada. Estoy preocupado. No, no voy a poner mesa, no. Te lo quiero al precio. Raúl es mi amigo. ¿Qué dice? No estoy bien visto en Vélez, no. Y la otra es que... Bueno. Qué raro, ¿no? Si vos por Juan Bejusto doblante, no sé. Voy a ver qué. Por dios. Me mataste. Me cagaste el fin de año. Bueno, bueno. No sé si es irme del país. No sé. A la vez, hermano. Déjenle la camiseta de Vélez y el llavero es para el chiquirubio, por favor. El chiquirubio, 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 el chiquirubio. El chiquirubio. El chiquirubio. El chiquirubio. El chiquirubio. Vamos a presentar así. Vino Canchero. Imaginate si hubieran ganado dos partidos. Ganaron uno y vino así. Bueno, señores. Vamos a ver. Se viene. Ella fue salvada por el jurado en el duelo de Pop Latino. El jurado le dijo que había progresado mucho. Está entre las seis mejores de este certamen. Este fin de semana viajó sola sin Fabián. Bueno, estuvo jugando, Fabián. Viajó sola al casamiento de su amiga Sofía Sámolo. Vamos a ver. Tuvo un accidentado bronceado, aparentemente, en las redes sociales. Señoras y señores, vamos a ver. Y viene con el cantante de Paraguay el número uno. Es Ricky Martin Maluma y Molinier, más o menos. Señores, representan a la Fundación Compromiso Solidario de Tucumán. Y ahora quiero ver si Molinier, ahora que está el marido acá, en la canchería y dice todas esas barbaridades. Ahora quiero ver que se lo diga usted en la cara. ¿Se animará? Sí. Y además, van a bailar acá. Ahora quiero ver cuando va a bailar acá Mujer Amante, si se hace el canchero. Sí. Sonny con lengua. Ahora que está el marido acá, quiero que Molinier sabe si es tan guapo. Guapos somos dos fenómenos desde Asunción de Paraguay, no acá. Señores, representan a la Fundación Compromiso Solidario de Tucumán. Fuerte el aplauso para presentar al señor Jorgido Molinier y a la señora Nicole. Nicole. ¡Nomal! Bienvenida, Nicole. Está juguero. Está juguero rojo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ha venido el marido, por fin. Como dije, si ganaban, venía. Ganaron, vino. Claro, igual es verdad. Es verdad. Lo dijo esto, esto es verdad. Lo dijo en mayo. Si ganaban, un partido en el año ganaron y pudo venir. Es malo, no arranqué en mayo. No me acuerdo, no tengo el registro cuántas veces le ganamos este año a Vélez, pero bueno. ¿Cómo cuántas veces? Sí, ya últimamente son tres puntos seguros. Bueno, ¿cómo está? Bien. A ver, perdón, usted, ahora que está el marido ahí. Dígale todas las cosas que le dijo. Abraza ahora. Usted ya que parecía que ahora ya entraba por la parte del medio panamericana. Dígale. Dijo que volvía. A ver, tiene un micrófono ahí que anda. ¿Por qué no le abraza? Ahora no. ¿Perdón? Ahora no, Marce. Ah, no, no, arrugó. Ahí está. Ahora no, Marce. Ahora mira, para abajo no se ven ni mirarlo en los ojos. No pueden, mírenlo en los ojos. Uh. Le invité un mate. ¿Qué le hace? ¿Qué dice José? ¿Qué? Soltá a la nena. Ya le invité un mate hace rato. ¿Perdón? Le invité un mate hace rato. Le invité un mate hace rato. Ah, es verdad, le cegó mate a Fabián. Sí, es verdad. Perdón, ¿usted no ha venido su marido, su pareja? ¿Usted está allá? Porque el otro día, ¿se acuerda lo que dijo? No lo quiere ni ver. A ver, no es que dijo bueno, sí. Dijo algo fuerte. Ahora no puede ni mirar. Ahí está, está con su hija en brazos. ¿Y? Y usted, terrible gonca. Él viene para ver un espectáculo lindo. ¿Perdón? Él viene para ver un espectáculo lindo. Él se hace a que viene. No, no, si nadie está diciendo así. Él está viendo un espectáculo lindo. Perfecto es el marido de Nicolto. ¿Usted? ¿Quiere ver cuándo bailamos? Está haciendo un arrugue de barrera tremendo. Usted era hoy, el que ahora hoy, sí. Y si entro, entro. ¿Y? ¿Y? Yo le hablé. ¿Cómo? Yo le hablé a... ¿No le entiendes? Hoy le estoy escuchando menos. Yo estoy... Le hablé a Cubero. Voy a tomar desalergina. Le hablé una vez a Cubero. Le habló una vez a Cubero. Sí, al señor. Sí, ¿y? Y ya aclaramos todo. Hicimos las paces. ¿Las paces de qué? Estaba enojado. ¿Qué aclaró? Acércalo a Cubero. ¿Qué dijo? ¿Qué? En un ensayo fui a buscar a mi nena y medio le puse un poquito los puntos. ¿Y qué te dijo? No, no. ¿Pidió disculpas? Aclaró, pidió disculpas. ¿Y para qué cancherías se le puso a pedir culpa? ¿Y por qué...? Pero le... El doctor Arruguetti. Está comido, tontuelo. Marce. Marce. Lo que pasa es que se estaba pasando un poquito. De la rayo. OJ. No dice nada. Se toca el bigote. No le sale ni una palabra. Usted que es el rey de la zanata de Paraguay. La quiero mucho más a Nicole. ¿Perdón? La quiero mucho nomás. Es muy querible. Es que si se toca la boca no se entiende qué dice. No, claro. No, yo le quiero mucho. Sí, es muy querible. ¿No arrugó el hombre? ¿Cómo? ¿No arrugó? ¿No arrugó? ¿Quién? Arrugó este señor con su marido. Ah, ahora un poquito, ¿no? Bueno, la quiero, entonces. ¡Oiga! ¡Oiga! A la hija. Me llevo muy bien con Niki. Nos queremos mucho. Es muy buena mujer. Muy buena madre. Ah, bueno. Ahora usted ya directamente es muy buena modelo, una excelente trayectoria. Es un amor platónico, ¿no? Claro. Es un idilio, Nicole, para mí. Perfecto. Me parece. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ha tenido un fin de semana? ¿Qué pasó allá en Punto del Este? ¿Tuvo un percance? Ah, sí. ¿Se ve? Ah. ¿Qué pasó? Quedé como costillas a la parrilla. No, se puso broncear ahí. Me hice la canchera, me puse un traje de baño rayado, así que se usa el telizo, me olvidé de ponerme protección. ¿Por qué no fue Fabián al casamiento? ¿Por qué no fue Fabián? Estaba acá en... No, estaba concentrado, Marce, estaba concentrado. Perfecto. En realidad hoy, la aposta de hoy, ¿por qué vine? Es porque volvió Pampita. ¡Ey! ¿Cómo? Epa, ah, volvió porque volvió Pampita. Muy bien, me gusta. Se lo dije a Nicole, ya que vuelve Pampita, voy a ir yo a ver si podemos hacer las paces. O sea, que lo que quiero lograr yo ante el fin de año que termine en Amiga, me vas a ayudar. Tal cual. Qué buena onda. Es más, el otro día estuve con Pico Monaco y le dije que íbamos a salir a comer los cuatro. No, me muero, me muero, le dije que eso termina muy bien, Fabián, muy buen tipo, Fabián, muy bien. Que venga Monaco. Bueno. Los deportistas tenemos otra identidad, ¿no? Otra forma. No, pero está diciendo en serio, ¿no? No, en serio, en serio, sí. Bueno, van a salir a comer los cuatro. Si Pampita acepta, ¿no? Obviamente. Pico me dijo que sí, que íbamos a salir a los cuatro. Bueno, si Pico dijo que sí, vamos. ¿Y Polinias? Mirá cómo termina todo esto, ¿no? Y el enmascarado se queda sin poder anotar nada, pues... ¿Qué hace ahora? Tremendo. Se emocionó. Tremendo. Muy bien. Hay mucho que aprender de los deportistas, la verdad. ¿Cómo? Que hay mucho que aprender de los deportistas. Totalmente. Muy bien, muy buena, Fabián. Siempre se puede seguir aprendiendo en esta vida. Y, bueno, puede ser una inspiración. Me parece muy bien que viniste a apoyar a tu mujer. Son instancias muy importantes en lo afectivo también haber llegado hasta acá. Así que es un lindo gesto de tu parte. Bueno, me gusta, me gusta. La hoja en blanco, pero me gusta. La hoja en blanco del enmascarado, pero me gusta. Bueno, bueno, ahora hay que bailar. Mirá, están a un paso de estar entre...